Reprimen la manifestación, no estamos siendo, no estamos en contra de nadie, no tenemos consignas políticas, solamente estamos pidiendo respeto y amor a la madre tierra, que es la que nos da de comer, eso es lo que venimos a manifestar y miren como nos reciben, chequen la manera, de que manera están recibiendo a sus propias ancestralidades, a sus propias raíces, a sus propios hermanos, nos ponen fusil contra razones, contra amor, nosotros venimos a darles amor, amor a la tierra, amor a lo que hacemos, nos estamos invitando a que vuelvan a sus raíces, a que miren que nuestras raíces no somos un pueblo muerto, somos un pueblo dormido, tenemos una conciencia luminosa que tenemos que hacer respetar, permitimos esto, ¿por qué lo permitimos? porque no somos capaces de levantar la voz y de decir que lo que queremos es amor, que lo que queremos es manifestar respeto, por eso hay tanta violencia, no mentimos a promover violencia, nos hacemos pacíficamente, metimos los oficios conducentes, nos dijeron que sí podíamos pasar, nos pararon en seco, sin ninguna razón, les pedimos un oficio que nos dijera en dónde estaba, en dónde estaba la negativa, ellos no tienen ningún oficio, solamente fue de palabra, y de palabra están haciendo esto, entonces es una injusticia que es vergonzante, es vergonzante que nuestro gobierno trate así a su pueblo, nuestro pueblo merece respeto y no lo respetan, nuestro pueblo merece ser avalado en sus usos y costumbres, según acuerdos internacionales, los usos y costumbres deben ser promovidos, deben ser avalados, deben ser apoyados por ellos, están pasando por encima de la constitución, donde dice que todo mundo tiene la capacidad y el derecho de manifestarse libremente y pacíficamente, así lo estamos haciendo, y aún así ellos están pasando arriba del derecho constitucional, están pasando arriba de los tratados internacionales de usos y costumbres, a ellos no les importa cuáles son los acuerdos internacionales, solamente por un telefonazo, han hecho todo esto que están haciendo, ustedes creen que es justo, ustedes creen que eso es lo que merece el pueblo, ser tratado como lo tratan, ustedes creen que no merece esta investidura que tenemos de nuestros abuelos, que nos heredaron estos usos y costumbres, esta sabiduría, este conocimiento, se ha manchado con un uniforme bélico, entonces mi entendimiento no llega hasta ahí, entonces yo le pido a los medios de comunicación, den a conocer esto, ¿qué pasó con la palabra un poquito? ¿qué pasó con la palabra? ya lo llevó a cabo, bueno, pues entonces están informados los medios de comunicación.